Mejillones al estilo cajún con patatas fritas Vamos a comenzar con una tarea imprescindible Limpiar bien los mejillones, retirando los pelachos como si fuésemos yongueras ¡Bah, bah, bah! Un poco de paciencia y listo Los ponemos en una olla limpia con el vino blanco y que se cocinen bien cocinados Unos pocos minutos serán suficientes Después, cuando se enfríen, los sacamos, les quitamos una de las cáscaras Y pasamos el vino blanco de la olla por un colador con papel de cocina Sin prisa, se irá filtrando poco a poco la arenilla de los mejillones Ahora, a por las especias En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra Doramos los ajos laminados, el jengibre rallado y el apio Con el pimiento y la cebolla todo picado grueso Para que sintamos al masticar, que da mucho gustico Mezclamos y cocinamos nuestro sofrito cajún Y, por cierto, este es el momento de poner las especias cajún Y volver a remover el guiso para que suelten los aromas Añadimos el caldo filtrado de los mejillones La leche evaporada y un poquito de pimienta negra recién molida Que nunca está de más Mientras se cocina, nos apañamos nuestro acompañamiento a base de patatas Las pelamos, las lavamos y las cascamos haciendo musiquita Ese sonido tan característico que nos gusta mucho Chac, chac, chac Las escurrimos bien, las secamos Y vamos al aceite de oliva para que se frían Primero a temperatura suave Después subimos el fuego para que se terminen de dorar Las secamos en papel de cocina Ponemos sal y perejil y ya están listas para emplatar Madre mía, qué pinta tienen Añadimos los mejillones Salseamos a conciencia Ponemos unos brotes de menta y albahaca Y... ¡a disfrutar! ¡Buen provecho!